Me están acusando que afaneó un reloj Yo lo vi que vino Charlie Y Charlie se que está viendo En forma online el programa Ay pero Tomasito estoy viendo el programa de televisión No puedo creerlo, rata de cuarta Rata de canalita El más primer año que pude ser feliz Yo pasé y me tuve que ir Porque me surgió un compromiso Charles Cantario Pero ahora hay que lo defender ¿Por qué estás nervioso? Estoy nervioso porque me voy a dejar de verte No me cago en nada No, 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 no No, bueno, no No, dale, dale No, pero ¿qué me viene a hacer? Cortá por favor, cortá Cortá, 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 cortá Qué bien lento Bueno, alguien Yo dijo cortá, cortá y cortaron Sí, Norma se puso nerviosa La verdad que Tomasito me saltó como un brancatel Y cualquiera, yo no sé Lo vi nervioso, lo quise consolar Me empujó, entonces bueno Imaginate, no voy a permitir que alguien me ponga las manos encima Y este No te enoje, ¿esto fue en serio? Esto es en serio Y lamentablemente todavía no apareció el reloj Tomasito sostiene que él vio a Charlie, al panelista de Bendita Que a veces está con nosotros Es impresentable lo que hicieron, chicos Ustedes no tienen cara No, 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 nosotros lo hicimos todo esto Ustedes no tienen cara No, 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 para, para Que no tiene cara sos vos Que no tiene cara sos vos Nosotros venimos acá a exponer algo que realmente pasó Que se lo cree Si eso no estuviste en el canal A mí, no te haga resucitar A mí, no, no, no te haga resucitar A mí, no, gracias por... A mí, no, gracias por... Nosotros no presentamos esto Esto sucedió Y nos llamaron Sí, a mí me interesa opinar del tema Además, ya está No, me parece que no participo Sí, perdón Me voy a... Sos un maleducado Sos un maleducado Sí, acá está Norma Sereine ¿Qué querés que le aplauda? Norma No, pero... Normal ¿Por qué no tiene tanto valor para vos hacer el reloj? Porque, mi amor La noviaja que hace muchísimos años No veo que está en Estados Unidos Y eso me lo mandó ¿Quiénes son? ¿Y cuál es el problema? A ver, ¿no? ¿Puedo explicar qué pasó? ¿Puedo explicar? No, es que si alguien lo hizo fue la gente famosa Porque los famosos no Siempre hay que cuidarse de los famosos ¿Acordate cómo a Mirta le desaparecían saleros y servilleteros de las mesas? Bueno, el tema es que Tomasito reaccionó De alguna manera violentamente No hay pruebas Nosotros no lo vimos a Charlie Él lo culpa a Charlie ¿Y no llamaba a la policía para... No, Norma todavía no llamó Porque si llamaban a la policía Van todos presos No, todos presos no Cortala, la verdad que te estás haciendo muy alcanchero Sos un mal educado Cortala, la verdad que te estás haciendo muy alcanchero Sos un mal educado Un irrespetuoso Un irrespetuoso Acá no venimos a que vos nos trates como cualquier cosa No, 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 no No te gusta eso porque te estás sentando en un programa de televisión A exponer lo que no te gusta que haya pasado en tu programa Pero fue un accidente, digo Pero ¿qué sucedió? El programa lo anda por nosotros En la hoja de la ruta En ningún momento vas a leer No, no, no 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 No, no. Pero por lo menos un criterio ideológico Bueno, la próxima vez El programa pasará Y ya no El programa pasará Ustedes suceden No